¡Eso es una gran primicia! Cantamos todos, ¿eh? Otra excitación ¡Mas y viento navales! ¡En quecho, en quecho! Porque el nuevecito Es lo primero Esta primicia para ustedes Con mucho cariño ¡Mucho es un chaco así! ¡Vamos! ¡Y arriba las manitos! ¡Esto es! ¡Lo debo, 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 debo Una gran primicia Y arriba las cervecitas Y arriba las cerveceros Salud, salud Y arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Quiero valores Gira pisados, los pisados que no dicen nada Arriba, arriba, eso Para Chira Fernández J.C. Para Jesúsita Amasi Elmercita Amasi Somerita Lima, Cristo Lima Para Cantamos Cantamos Bajar, Alec Abasi ¡Ay, se ve en su rosa! ¡Así! ¡Y es hoy sebe! ¡Qué muñoz! ¡Ahi, ay! Bajar y el mero Y poco más ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Labrío, mandrán! ¡Bajarás! ¡Ahora! ¡Ay, joderoso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para tuya la manzana! ¡Uuayá, uayá, uayá! ¡Ahora! ¡Mañana! 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 ¡Hacia la vida! ¡Hacia la vida! ¡Mañana! ¡Mañana! Pero ¿que no hablarás? ¿Qué no comentarás? ¡OYA! ¡Vamos a... ¡Anda! Y arriba a los varones Y arriba a las mujeres Salud, salud Y arriba a las mujeres 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 Salud, salud Salud, salud Y arriba a las mujeres 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 ¡Ahora! 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 La gente chale del Camino del Inca Pina Cerral Para... Estocito del Amor Para... Emerson Algasy Samadito Lima Cristian Lima Y para... Saquito Mas Conocido... ¡Ademandro! ¡Nuestro Sancu de Rosa Cruz! ¡Ahora! Hay dos... ¡Ahora! Ahora... ¡Ahora! 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 Vamos con ganas Y arriba los solteros Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Ahora sí Y mamá, que acuya de aquí Pero para qué Ay, que para huay de aquí Para qué, para qué Bueno, gente Ay, que para huay de aquí Ay, que para huay de aquí Ay, que para huay de aquí Por más que te llores Por más que te rayes Nunca ganarás Amorcito, mi amor Por más que te vayas Por más que te rayes Nunca ganarás Hasta la eternidad Por más que te rayes Nunca ganarás Nunca ganarás Hasta la eternidad Ahí Por más que te rayes Por más que te alejes Nunca ganarás Hasta la eternidad Por más que te rayes 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 Bueno, yo espero que te rayes Para la familia, para el campeón, para el peli, para el rimar, para el lucha. Bailando, 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 bailando. Así, así, así. ¡Esa hueltecita con ganas! ¡Esa hueltecita con ganas! ¡Esa hueltecita con ganas! ¡ Eso es eso! Dale, dale, dale duro. Sop, so, sopatiadito. Sop, sopatiadito. Sop, sopatiadito. Para Juancitos Juárez, Juan Cací Gisbe Para Juancito Chocaycaba, Richard y Gemichi El soci, el soci, el soci, el soci, el soci Y ahora las mujeres Muéve la cintura, muéve Muéve la cintura, muéve Muéve ¡Eso! ¡Muéve, muéve! ¡Así, así! ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Síganlo, vamos! ¡La familia Messi! ¡Revenido Rodríguez! ¡Eso sí! ¡Uso goza desde el de mío, siempre será para mí! ¡Ey! ¡Sí me chiquen! ¡Oh, dices! ¡Todo será para mí! ¡Eso sí! ¡Uso goza desde el de mío, siempre será para mí! ¡Me chiquen! ¡Sí me chiquen! ¡Hora! ¡Todo será para mí! Conocidas, tus ojos, tus labios, siempre serán míos Hola, las de las rodillas, en bicicleta, vamos a ver Producción de balas, la de las rodillas, vamos a ver Roja, rojita, producciones, por si rojas, salud Eso, 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 eso Para Tanto, para Vladimir, para Mayuri, San Martín, eso ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Gosamos! ¡Qué bonito! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron, ancianos! ¡No! ¡Los cabrones ya no dicen nada! ¡Los hombres ya no dicen nada! ¡Y las mujeres!